Bueno, largamos roca sedimentaria, eso sería roca sedimentaria segunda parte, ¿no? Claro, bueno no sé si me pensé que no, hay algunos que claro no estuvieron la clase pasada, ¿no? Que estuvimos mirando, arrancamos el PowerPoint, ese que está en el Dropbox, que está en el campo virtual, ¿no? De rocas sedimentarias, ¿todos más o menos lo pudieron ver? Sí, sí, yo lo pude ver. Bueno, que es como una guía, después bueno, está bueno que lean el capítulo del Tarbuk, ¿no? Donde habla de roca sedimentaria, que estaba, les va a dar una mejor idea. Bueno, a ver si, haciendo como un repaso, se acuerdan, bueno, las rocas sedimentarias venían, ¿cómo se formaban? A partir de fragmentos de otras rocas o materiales disueltos que van en el agua, también provenientes de otros lados, ¿no? De otras rocas. Que bueno, todos estos materiales, por la acción del agua, del viento, de estas cosas, se van acumulando en lo que llaman, en los lugares bajos de la tierra, o sea, todos los elementos van de las zonas altas hacia las zonas bajas, donde están las cuencas sedimentarias, que son esos lugares donde se van acumulando todos estos productos de la erosión, que se van acumulando y se van acumulando sedimentos, que estos sedimentos, bueno, se van formando por capas, se van acumulando capas de distintos sedimentos, uno arriba de la otra, digamos, lo de abajo siempre es más viejo de lo que está arriba, o sea, las capas más nuevas son las que están arriba, y bueno, las capas de arriba van presionando, las de más abajo, y las van compactando. Y por otro lado también circulan soluciones, siempre bajo tierra circula agua, ¿no? Y circulan soluciones que van produciendo una cementación, y bueno, todos estos son los procesos que llamábamos de litificación, o sea, los sedimentos cuando se acumulan en una cuenca sedimentaria, van sufriendo el proceso de litificación, que es transformar el sedimento suelto en una roca dura, consolidada, que hablábamos. Habíamos visto, bueno, que todo lo que le ocurre a los sedimentos, después que se depositan, son los procesos diagenéticos, donde está incluido lo que es la litificación. ¿Qué ocurrían? Bueno, distintos procesos, donde los más importantes era lo que es la compactación y la cementación. Que decíamos, todos los procesos diagenéticos van hasta los 150, 200 grados. Pasados ya los 150, 200 grados, entramos en otro campo, que son las rocas metamórficas, que vamos a ver más adelante. Pero bueno, todos los sedimentos acumulados, compactados, cementados, o sea, litificados, se transforman en estas rocas sedimentarias, que una de las características principales es que tienen lo que es la estratificación, que se disponen en capas así horizontales. Y hablamos de los principales tipos de rocas sedimentarias, que básicamente hay las que son clásticas o detríticas, y las que son químicas y bioquímicas. Las clásticas y detríticas son las que se forman con pedacitos, fragmentos, clastos, que se llaman, de otras rocas. Y las químicas y las bioquímicas son las que se forman por cuando precipitan los minerales a partir de lo que el agua lleva disuelto. O sea, la sal, los sulfatos, los carbonatos, los fosfatos, todo lo que lleva disuelto, que bueno, ya sea por un tema químico, como es el proceso de, se satura una solución, no puede tener más disuelto tanto carbonato y precipita. O bioquímico, hay algún bicho que utiliza, saca del agua el carbonato para hacer su caparazón, pues después se muere y queda el caparazón, y a partir de eso se van formando las rocas, ¿no? O algunos, hay algas que también fijan carbonato y van haciendo distintos procesos bioquímicos que van sacando del agua elementos, que lo transforman en minerales, que después pasan a formar parte de la roca. Estaría bueno que la clase pasada no tuvimos, es ver alguno, aunque sea, como no tenemos posibilidad de mostrarlas así, está bueno agarrarlas, pero vamos a ver así algún ejemplo de rocas, de rocas clásticas, ¿se acuerdan los nombres? Algunas de las de grano fino, ¿cómo se llamaban? Las que son de grano muy finito, donde las partículas son pequeñas, digamos de tamaño, limo, arcilla. ¿Puede ser lutita? Claro, o sea, son lo que son las pelitas, dentro de las pelitas, las lutitas son estas de grano fino, que tienen, habíamos dicho, esta característica de lo que es la fisilidad, esto de que se parten en planos, en planos paralelos, o sea, en planos, se hacen como hojitas, esas son las lutitas, que eso se debe a que los minerales arcillosos, que son silicatos así laminares, como las micas y eso, cuando se compactan, se acomodan, se ponen horizontal, entonces después se parten fácil las rocas. Dentro de esas, las pelitas están las lutitas, y las que se parten irregularmente, son las fangolitas, no las que son. Pero bueno, las de grano fino son las lutitas, y las de grano mediano, ¿cómo se llaman? Que hay mucho en las playas, usamos para la construcción. ¿Arsénicas puede ser? No, no, arsénico no, areniscas. ¿Arena? Claro, arena es el nombre del sedimento suelto, cuando está consolidado, cementado, compactado, se llaman areniscas. ¿Estamos? ¿Sí? Que, bueno, las areniscas son hasta el tamaño de los granitos, son hasta más o menos 2 milímetros, una arveja, una cosa así, ya pasado ese tamaño de grano, ya entramos en lo que son los conglomerados. Las de grano grueso son los conglomerados, o sea, tenemos fina, pelita, mediano, arenisca, grueso, conglomerado. ¿Sí? Perdón, profe, y entonces, lutita era un tipo de pelita. Claro, un tipo de pelita, un tipo de pelita, que tiene fisilidad. Pero está bien, digamos, si el grano... Pues eso me parece que en el Tarbuk no está, ¿no? No lo recuerdo. No, ese es en un cuadrito que está ahí aparte, donde está... Pero acá en la Argentina usamos mucho este, el término de, para la roca de grano fino, pelitas. Acuérdense de los pelos que son finitos, pelitas. De grano fino, de grano mediano, areniscas, y de grano grueso, conglomerados. ¿Sí? Acá tengo, por ejemplo, a ver, a ver, se ve algo, ¿lo ven? Esta es una arenisca. ¿Se ve más o menos? O sea, yo lo veo, tal vez ustedes no, pero tiene como unas ligeras liñitas. Que son los laminaciones que tiene. ¿Se acuerdan que hablamos que hay algunas que tienen estructuras internas, que se acomodan los granitos y forman estratificación entrecruzada, o laminaciones? Esta es una arenisca, o sea, son como granitos, uno lo pasa como si fuera azúcar, parece. es una cuarcita, estas son las de Mar de Plata, ¿vieron? Cuando van a Mar de Plata, ahí las rocas que están en Cabo Corrientes, por ahí son areniscas, son cuarcitas. Es una roca que tiene más del 90% de estos granitos, son de cuarzo. y suelen ser muy duras, muy bien consolidadas, tan lindas. Esta es una cuarcita que tenía acá. Una pregunta, ¿tiene visibilidad o fractura? Esto no tiene visibilidad, esto es la que tienen las lutitas, las que se parten así en planos finitos como hojas, ¿qué sería? Bueno, este sería como una lutita, o una pelita, una lutita, lo que pasa que está muy, es muy chota, pero bueno, yo creo que se ve ahí. Esto está partido, es una lajita, ¿se alcanza a ver? Es oscura, es una pelita, estas son pelitas negras, el color negro, porque tiene mucha materia orgánica, tienen este. No sé si se ve, hay como planitos, eso es lo que es la fisilidad. Ahora es muy finita para partir, pero si uno la parte, esto da como laminitas oscuras, es lo que es una pelita, y esta sería una de grano más grueso, que es una arenisca, digamos. Las dos, las dos, bueno, son, estas son de origen marino, las dos son, esto es como si fueran las areniscas de la playa, actuales, las litificadas, o sea, cementadas, todos, me dan en general una roca parecida a esto, roca marina. No tengo conglomerados para mostrarles, pero, es muy parecido, si vieron, el hormigón, vieron el hormigón armado, que tengo los clastos, los cantos rodados, y la pasta, que es arena con, con cemento, para que se hagan una idea, así son los conglomerados, son, que ahí, digamos, se evalúa en los conglomerados, bueno, cuánto hay de clastos grandes, de cantos rodados, y cuánto hay de matriz y de cemento, o sea, la arena más fina que está en el medio, entre los clastos grandes. Y después acá tengo, algunas rocas, esto sería como una caliza, una caliza fosilífera, no sé si alcanzan a verlos, se ven como los caracolitos, Sí, sí, se ven, se ven las marcas de los caracolitos, acá se ve una marca de una, de una valva, de algún bivalvo, de alguna almeja, alguna cosa así, esto sería una caliza, estas así que son todos pedacitos, se llaman coquinas, les dicen algunos, son calizas fosilíferas, digamos, o sea, esta está oscura, es rara, porque es este, bueno, no es rara, es más oscura, porque tiene un poco de materia orgánica, pero en las calizas típicas, si uno le tira una gotita, de ácido clorhídrico, reacciona, hace burbujitas, porque tienen carbonato de calcio, entonces al tirar el ácido clorhídrico, hace burbujitas de dióxido de carbono, digamos, reacciona el ácido con el carbonato, y, y es una manera que uno le tira a ver de qué es, ¿no? Esto, por ejemplo, de acá, que es este, bueno, ven acá la chimene, es la misma piedra, son unas calizas también, pero son unas calizas de grano muy fino, no se ven los fósiles, nada, son unas calizas que hay en Neuquén, en un lugar, en un lugar en Las Lajas, bueno, son las Lajas de ahí de Neuquén, que a veces tienen fósiles, tienen amonite, que se ven muy bonitos, que son de la formación vaca muerta, de donde sacan después, en unas sedimentitas así, más oscuras de estas, que la formación vaca muerta es más común así, que tiene mucha materia orgánica, donde se genera petróleo, pero también tienen algunas calizas como esta, que son calizas así de grano muy fino, si yo esto también le tiro una gotita de clorhídrico, reacciona a ese globito, es una caliza, acá tengo, bueno, esta es otra caliza, otro tipo de caliza, está ahí, que no sé si alcanzan a ver, que es medio rugoso, cuando se meteorizan las calizas, a veces viene una cosa rugosa, porque se disuelve, que le dicen a veces como piel de elefante, le dicen, parece como si fuera la piel de los elefantes, todo rugoso, porque se disuelve el carbonato con el agua, y de ese aspecto áspero, estas son de San Juan, de Precordillera. Bueno, también, vos tenés más piedra, si no se ve el piso, no, sabés que, sabés que no, no tengo muchos, ven el piso, que es negro y blanco, son unos pedazos, ¿ve algo más o menos? Sí, se ve bien. Sí, sí, se ve bien. Son como se llama, esos son pedazos de caliza, calizas negras, que después los compactan, y bueno, las venas blancas que tienen, es calcita, que recristaliza, digamos, pero bueno, son otro tipo de estas rocas químicas y bioquímicas. Y no me digas que lo que parece madera detrás tuyo, también es otro tipo de roca, porque tenés la casa típica de geólogo. No, en el otro lugar tengo, no, hay otras calizas de la entrada del edificio, hay unas planchas ahí de, de, hay una, hay una cuestión también que muchos de los frentes de edificios, también tienen, tienen de todo y de todo el mundo, ¿no? O sea, realmente es una muestra, Buenos Aires es una muestra increíble de rocas de todo el mundo, de todo tipo, metamórficas, sedimentarias, igneas, y bueno, y las calizas o los mármoles, los mármoles ya son, digamos, rocas calizas, pero que han sido, han sufrido algo de metamorfismo, pero en muchos casos el travertino, por ejemplo, que es algo, seguramente muchos, muchos han escuchado o han visto, es una roca caliza, pero que, en la cual se nota, algunos procesos biológicos, ¿no? Entonces es muy interesante. Eso, claro, en la, esos travertinos son esas calizas, que son como bandeadas, que parece como mantecol, que en los, en los, en los frentes de los edificios, bueno, todo lo que es la, la facultad de medicina y de Buenos Aires, la, entonces, se usa mucho para, en edificios públicos, hay mucho de esas, es como, a veces tiene como huequitos, este, así en bandas, son, esas son calizas, este, químicas, bioquímicas, ¿no? Y bueno, y en esos casos hay muchísimas que, digamos, que se pueden ver los fósiles, ¿no? En muchas, en los travertinos suele haber algunos caracolitos, se pueden ver bastante, bastante bien en muchos casos. Este, bueno, a ver, de, hay algunos, también es interesante, comentar esto también, porque, suele traer mucha confusión, nosotros le llamamos lajas a, a todo tipo de, de roca, a veces no son el mismo tipo de roca, ¿no? Cuando nosotros hablamos de laja, en realidad estamos hablando más de una textura, o de una estructura de la roca sedimentaria, es decir, es la forma, la forma en que está, puesto, la josa, es decir, que está como en pequeñas capas, lo cual se utiliza, obviamente, para separarlas, partirlas, y utilizarlas para la construcción. Muchas, muchas de, seguramente ustedes lo han visto, ahora se van a fijar un poquito más, pero tienen como unas, como dendritas, como si fueran, parecen algas, ¿no? Uno puede ver sobre la superficie de estas lajas, algunas, como si fueran algas, pero, no se trata de algas, sino que se trata de manganeso, el mangan, como, como elemento nativo, o sea, así como, se forman, se llaman así, dendritas de manganeso, a veces aparecen como si fueran hojitas, o estrellitas de manganeso, pero no se trata ni de algas, ni de fósiles, y suele verse mucho en areniscas, o en, sí, básicamente, en areniscas. Esto se forma a posteriori, de la, de la depositación y de agénesis de la roca, ¿no? Esto, es para que ustedes lo vayan observando, cuando de pronto pasan por un piso de laja, quédense un ratito mirando, a ver si encuentran alguna de algas de manganeso. Seguramente van a encontrar mucho más eso, podrán encontrar un fósil, pero el fósil se ve más como parte de la, siendo parte de la roca, y no en la superficie. Esto es muy superficial, muy superficial, si ustedes lo raspan, seguramente lo pueden quitar, ¿no? Entonces, digo para que es una curiosidad, en la que ustedes pueden, digamos, tener la atención puesta, en la próxima vez que vayan a ver, o que vean, algún edificio, el recubrimiento de un edificio, o el piso, de cualquier casa, ¿no? De las casas, de ustedes mismos. No se usa tanto en el recubrimiento. ¿Cómo? Las mesadas también, las bañas. también, también. Y esos muebles antiguos, de esos de banitoris, esos muebles que son de baño, suelen tener, en la mesada, más, son como, están más orientados a rocas calizas, que a mármoles. Ahí también pueden encontrar algún que otro fósil, o alguna forma de fósil, este, metido ahí en eso. Observen. Y si lo ven, sáquenle una foto y nos la mandan. Sí. Miren, acá tengo otra laja, no sé si se alcanza a ver, esta es otra lenisca, si no sé si se alcanza a ver, se ven como granitos, en la superficie. Eso, parecida esta otra lenisca de acá, pero de color rojo, en lugar de ser blanquita, así grisecita, es más, es más roja. ¿Está alisada o el grillo es natural? No, tiene, tiene un, tiene una, una pátina de, de algo que lo pintaron, pero, el tema que el, el natural así se ve muy poco, sí, no se nota. Acá se ven por lo menos un poco los granitos, aunque el brillo ese no es, no es natural. Esta es una lenisca roja, que, ahí el color rojo en general, viene de, que está cementada, que dentro del cemento hay óxido de hierro, es, es muy común en las rocas, de ambientes continentales, en rocas, en areniscas que vienen de, de ambientes fluviales, o ambientes eólicos, así, que tengan, este, ese color rojizo, de hierro oxidado, que es típico de, de, de ambiente continental, así, subaéreo, ¿no? En cambio, las rocas marinas, así suelen ser más, tirando a grisecitas, verdecitas, verdes, este, con, con otros tipos de cemento, no tienen cementos más calcáreos, cementos silicios, a ver, roca otra no tenés, ¿no, Marce? No, pero podemos mostrar, quizás, algunos ambientes, por ejemplo, podemos ir viendo acá, Claro, lo interesante, de las rocas sedimentarias, ah, nos quedan tres minutos, nomás, pero, fíjense, esta forma, ¿no? Eso es de talampaya, Sí, bueno, se me fue, fíjense, esta lampaya, lo que es, rocas sedimentarias, formado, el color rojizo, como decía recién, Marcelo, ¿no? Fíjense que hay sectores, acá que estoy mostrando, que son más duros, o que han recibido otro tipo de sedimentación similar, pero que son más duros, y que de alguna forma, sostienen, o que no son tan rápidamente erosionados, entonces, mantienen esta forma, ¿no? Y ahí se ve bien la estratificación, en esas rocas se ven bien los estratos. Sí, en estas paredes, por ejemplo, se pueden ver muchas veces la estratificación, cómo ha sido, y ahí uno puede determinar, probablemente sean de origen eólico, ¿no? Después hay que utilizar, hay que analizar, estas características que hablábamos en la clase pasada, de redondez, es felicidad, la selección, la selección que tienen, en general las rocas sedimentarias, voy a dejar esto, y bueno, nos quedan un minutito para esto, pero podemos continuar con esto, las rocas sedimentarias, suelen tener distintos tipos de estratificación, pero cuando por encima pueden hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Y después pueden ser erosionadas, y del otro lado se vuelve a formar esto. Entonces, esta es típica de las rocas sedimentarias, este tipo de estratificación, ¿no? Estructuras sedimentarias. ¿Nos queda un minutito nomás? ¿Marcelo? Sí. Tengo una piedra acá, creo que es sedimentaria justo, es de mar claramente, tiene que ser. Claro. Igual no sé en qué categoría entra ni nada. gírala un poquito, para verla. De atrás es plana. Igual ahora lo volvemos a ver, ¿sí? Porque se va a cortar ahora. Ok. Volvemos en un segundo.